recorrido por tiendas éxito así que comencemos vamos bueno mis amores como están aquí estamos en el éxito y les cuento que quiero mostrarles un poco de lo que hay aquí en este supermercado o almacén o tienda y bueno para hacerles un recorrido algunos productos buenísimos que aquí ya saben suscríbase en delen like compartan y comenten así que empecemos bueno por aquí quiero mostrarles vean estos tan hermosos estas plantas artificiales vean viene súper hermosa con estas hojitas bueno aquí quiero mostrarte esta hermosa materita me encanta porque viene con este diseño que pueden ver aquí esto no lo vas a encontrar en ninguna parte así muy común aquí en el éxito lo encuentras y el precio es de 120 mil pesos vean mis amores estos portrarretratos me encanta porque como pueden ver el marco es muy bonito muy elegante y el color plateado es súper hermoso así que me encanta demasiado para colocar allí lo que nosotros queramos cuesta 38 mil pesos aquí en el éxito vean estos espejos tan hermosos vienen tres en esta parte de aquí son circulares y traen esos listones acá arriba creo que es para colgarlos algunos productos no tienen precio vean este juego de vasos a 9 mil 990 pesos vean estos que están aquí en el éxito hogar pueden encontrar bastante variedad de estos productos súper hermosos vean esta plantica artificial la baterita es azul y trae esta plantica en la parte de acá y cuesta y cuesta 120 mil pesos vean esta que está aquí cuesta 32 mil pesos vean vean esta preciosura mis amores vean esto cuesta 46 mil pesos esto cuesta 46 mil pesos esto cuesta 46 mil pesos vean este precioso cuadro mis amores vean está precioso me encanta es como en material de lienzo es un cuadro decorativo en canvas cuesta 36 mil pesos colombianos 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 vean este que está aquí trae estas flores y es de 30 por 40 centímetros está súper hermoso para decorar nuestra casa y este cuesta 24 mil pesos vean este catus vean este otro que trae estos pajaritos incluidos sobre un arbolito con flores está súper hermoso y este cuesta también cuesta lo mismo 24 mil pesos vean este catus mis amores mis amores vean este catus es artificial trae dos es una especie como de de muñequito personita como sentadita trae estos piecitos y este cuesta 120 mil pesos vean mis amores estas hermosas botellas decorativas cuestan 44 mil pesos están súper hermosas vean aquí están estas pequeñitas estas cuestan 32 mil pesos estas que están aquí estas dos traen un dibujo con encaje aquí en color gris y arriba es transparente está súper hermoso me encantó este bueno en esta parte aquí tenemos lo que son estas súper freidoras de aire aquí quiero mostrarles hay una gran variedad estas son súper bonitas y súper necesarias tenerlas en nuestra cocina porque nos ahorra bastante trabajo en el momento que tal vez no tengamos gas podemos utilizarlas entonces aquí quiero mostrarles los precios esta cuesta 521 mil pesos esta es de la marca Imusa que son marcas muy buenas duraderas esta cuesta 370 mil pesos y bueno aquí quiero mostrarles esta súper mega aspiradora robot me encantó demasiado y obviamente me encantaría tener una de estas en mi casa tú la colocas en el suelo ella va limpiando manualmente todo el polvo todo lo que está allí lo va absorbiendo aquí tiene el botón de inicio y bueno pues ahí les muestro el diseño que tiene está súper hermosa y bueno pues ya saben que la pueden encontrar aquí en tiendas éxito por 579 mil 900 pesos y aquí quiero mostrarte esta hermosura me encantó pues el diseño que tiene está súper hermosa y en la cocina se vería muy linda también tenerla esta es una crispetera entonces para cuando vayamos a ver películas allí podemos hacer las crispetas y quedan súper ricas y vean cómo es el diseño de esta hermosa máquina aquí les muestro trae esta ruedita trae muchos accesorios que le dan como ese toque único y cuesta 289 mil 900 pesos aquí en tiendas éxito aún continuamos en el área de la cocina y aquí quiero mostrarte este procesador de alimentos aquí está la marca estos son productos que la verdad no suelo ver muy seguido aunque tenemos uno de estos parecido en la casa bueno este cuesta aquí les muestro el precio 299 mil 900 pesos aquí en tiendas éxito bueno vamos otra vez a las decoraciones que me encantan demasiado vean estos hermosos jarrones me encantan los colores cuesta 56 mil pesos les digo porque me encanta porque aquí en éxito vas a encontrar cosas muy diferentes a las que encontramos en dollar city o en tiendas ara que hay similares cosas pero pues obviamente aquí para decorar nuestra casa elegantemente vas a encontrar productos únicos y muy bonitos también como en home center bueno mis amores ya vamos terminando con este video muchas gracias a todos ustedes por seguirnos espero que les haya gustado mucho ese recorrido y ya saben que aquí pueden encontrar cosas muy buenas fíjense muy bien donde están los precios pero si los están Dios los bendiga los quiero mucho y nos vemos en el próximo bye bye